Vamos a jugar el juego de la copa con tres chicas, tres instalantes de Wi-Fi Chicas, este juego es un juego peligroso, osea no se si vieron alguna vez, si creen o creen que opinan Se sigue moviendo, se sigue moviendo Se sigue moviendo Se sigue moviendo ¿Sos bueno? ¿Quién está allá? Ahí está, tío Hola, somos Wi-Fi Y esta noche experimentaremos algo increíble Que nunca antes otro youtuber se atrevió a hacer A jugar al juego de la copa No de mentira, no de ficción Y no en cualquier lugar, estamos en la famosa casa La casa está abandonada pero tiene luces Tiene luces rojas, tiene luces... Tiene luces... Blancas También un... Vamos a jugar el juego de la copa con tres chicas, tres instalantes de Wi-Fi Las cuales no van a saber que esto obviamente es todo una mentira Tenemos todo monopolizado Un gran equipo de producción Cámaras por toda la casa Una cámara por aquí se creen que aquí está Flaco Ey ¿Por qué te pagamos? Ay, me pareció Bien Cámaras sin grita Tenemos un **** para ser bien camuflado El otro El... 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 El Shobby Por lo dudo si es un fantasma peligroso a la mujer Tyson ¿Pero es Austin? Ah, sí Austin Por si hay algún problema... Un fantasma menor, ¿ok? Y por último Kevin Macri Que está acá sentado presentadamente Por lo dudo si parece un fantasma teñido se va a sacar ¿Ok? Bien Yo creo que tenemos que empezar directamente Llamar al personal Ya vamos a ver, chicos Tienen que mover toda la casa Ya saben lo que tenemos que hacer Ahora armamos un plan tremendo No puede fallar Esto tiene que salir perfecto Es una broma épica Ay, estoy emocionando Yo jodido Cabe recalcar, chicos, que obviamente el juego este real Yo no lo juego ni **** Ok? Y solamente me presté porque voy a hacer una broma Y prohibimos golpear la puerta Porque los vecinos se estaban quejando todo el tiempo Así que hay que mover todas las casas para que no se preocupen No, pero nada ¿Entendido, chicos? Sí ¿Todo claro? ¡Estamos bonitos! ¡Vamos a asistirla! ¡Es queja! Seguro la M ¿MD? ¡Ya salió la nueva colección de las botellas WiFi! Vienen de todos los colores y viene una foto autografiada por Yado Cabrera Son 10 botellas coleccionales Y el que logre tenerlas todas va a ser miembro exclusivo de WiFi Team Las pueden encontrar en el link de la descripción dice botellas WiFi Así que tú que estás viendo esto, haciéndose el reto de coleccionarlas ¡No! Chicas este juego es un juego peligroso Osea no sé si vieron alguna vez, si creen o no creen ¿Qué opinan? No, ni un pedo Yo tengo... Nunca se movía porque no ganan jugar Me encanta, me encanta lo misterio, eso es lo terror Chicas, quiero hablarles antes de jugar Que para nosotros es un juego serio, ¿está? Osea yo no... Yo no... No voy a jugar esto por pagar ¿No? Y la historia de la casa representa que me den más ganas de jugar ¿Qué señora? La señora... La señora... ¿Qué señora? Ah, no sé... Ah, es nueva, es nueva Es nueva Es nueva No, es que no... Vamos a jugar directamente Si después pasa algo yo les cuento... Espera... ¿Nos vamos a morir si perdemos? ¿Algunso hasta el ****? Creo que nadie ¿Está bueno? Básicamente apoyamos todos los dedos y preguntamos algo Chicos... Espera... No es un juego de ser más Osea... Es un juego de verdad Ay, por culpa... Yo me estoy re***** el boludo Bueno... Pero tranquilo... No... Tranquilo... Acá hay que tener responsabilidad social, mental, salud... Yo no sé si para el dedo... ¿Cómo pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Déjalo Con bocas no... No... Ay, qué cochino... Si no te lo hacemos por favor... Ay, no... No te lo hacemos por favor... 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 Espejito... ¿Quién es el más bonito? No... No sé si creo... Creo pero no creo... ¿Qué no vas a creer? Esto re existe... ¡Shh! ¡Ey! ¿Dices en serio? Para la mía... Para la mía... Pongo el dedo... ¿Vos sentes en serio? ¿Cuál es ese doble del tío? No hay... 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 A la vuelta de atrás decimos... Copa, copa, copa... Uno... Dos... Tres... Copa, copa, copa... ¿Ya podemos abrir los ojos? Sí, claro que sí... Yo les digo que ahorita es de 10 minutos... Mentira... Estamos dentro de los juegos chicos... Ay, ¿en serio? Ahora no podemos salir sin el permiso... Ni sacar el dedo... Ni sacar el dedo... No... Si sacas el dedo, salís... No vamos a reposarles y salen... No, no, no... Para que mierda... Tranquilo... Dale, dale, quiero jugar... Dale, jueguen... Porque si no jugamos, no jugamos más... Ay... ¿Ves? Ya... No... Ay boludo... No, nada... Ni se movió la copa todavía... Ya está llorando... Bueno... Eh... Primer pregunta... ¿Hay algún espíritu acá? No... Sí, debe ser la perra boludo... Son los pies... Uy, la cagué... Saliste boludo... Chicos, por favor... Hay que concentrarse, Melissa... Si no quiere jugar más jueves, boludo... Concentrarse... Yo tengo el dedo... Yo no quiero el dedo... Pero se sentí un ruido allá... Perdón... Voy a ganar el juego allá... A ver... Bueno... Gracias... No... No hay más... Sí o no? No, parece que no... La cucaracha... ¿Hay algún... Ente... De nosotros? No, para nada... Esa es tu culpa, boludo... Sacaste el dedo... Es tu culpa... Ay, boludo... Es todo tu culpa, Chavo... Ah, dale, boludo... No... La vieja, la vieja... Andá... No se mueven la copa todavía... No seas boludo... Es mentira... Porque nos está asustando primero... Antes de mover la copa mía... No estás viendo eso... Pero todavía... Pará, pará... Pará... Chicos... Ay, le damos la corta, vamos... Sí, le dices, por favor... Me grito... ¿Hay algo lento entre nosotros? ¿En qué? No, está moviendo... No, yo no estoy 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 moviendo... No, no estoy moviendo... No... 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 No estoy moviendo... 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 Quietazo... Ay, yo no quiero verlo... Shhh... ¿Qué etiqueta? Estoy grisada... Yo sabía que era así... ¿Por qué? No... 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 Para eso... No está... Tenga respeto y listo... Es una boludez esto... Más que se quiera escrito acá... No está pasando... Si... Si... Estoy grisada... Va a poner que sí... 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 Para mí... ¿Por qué no? Eso vamos a estar moviendo... ¿Por qué ahora estoy haciendo fuerza? Vale... Se está moviendo posta... Dale... No... 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 Como pueden ver acá... Tenemos un grupo de WhatsApp para todos los fans... Es un grupo nuevo, renovado... En donde vos podés estar... Quieres ser parte... Anda en la descripción... Va a decir... Grupo de WhatsApp... Y ahí... Automáticamente... Tocando dice... Abrí todos los botones... Ahí... ¡Pum! Automáticamente... Vas a estar conmigo... Hablando por teléfono... Por llamada... ¿Qué esperas? Clica en la descripción... Y te esperamos... WIFI Hay que parar... Hay que hacer más preguntas... Porque si no... No vamos a saber nada... Y salir... Y que se vayan... Chicos... Pongan el dedo en serio... Si no... Ahí está... Yo lo hago... Hay que... Hay que sacarlo de la casa... Si hay algo conmigo... Porque no... Porque si no... Si no... Si no hacemos más preguntas... Acá de acá... Bueno... Yo pregunto... ¿Puedo preguntar? Y si no... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh... Querido Espíritu... Que estás con nosotros... ¿Cómo te llamas? Ah... ¿Cómo se llama? ¿En el pito? Ahí no... Ahí no... Ahí te escucho... ¿No? Ay... ¿No? ¿No? No, no... ¿No? ¿No? ¡Ay, no! ¡Ah! 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 Daniel se va a llamar ¿Se puede callar? ¡Dante! ¡Qué lindo el hombre! Yo no lo saqué amigo, no lo saqué No lo llevas acá No, no, no Dante se llama ¿Nos podemos ir? No hay más sueño ¿eh? ¿Nos podemos salir del juego Dante? Juan Pablo, esto es tu culpa Esto es todo tu culpa Esto es todo tu culpa No llores, no llores Dale vamos a seguir, yo quiero seguir ¿Sos bueno? ¿Sos bueno? ¡Fuera! 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 Atención para todos los amantes del FIFA y vos ¿Te gusta el FIFA y juegas al FIFA y quieres ganarte una skin? ¿Diamantes? ¿Las mascotas o cualquier arma de todo estilo? Bueno, ya tenés la oportunidad Solo tenés que ir al link que está en la descripción que dice diamantes gratis Y automáticamente al entrar a la web ya van a poder abrir el método Dale que estás esperando mil, dos mil, tres mil llamantes por día ¡TAN EXPLOTAN! relational ¡Fuera! ¡Muy amor! Vamos al final, vamos al final, nos tenemos listo y vamos al listo Dale, 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 yo me quiero ir, boludo ¿Ves a la vez a los? Ay, ay, ay Dale, ya, ya Son los pibes, ya fue, dale ¿De donde vino? Dale, dale Ah no, no se puede hacer el juego Dale, dale Podemos cada uno de los dos Ortiz ¿Qué le es allá? Ay, qué es esto Ortiz ¡Aaah! ¡Ah, que os voy a cortar! ¡Aaah, que os voy a cortar! ¿Qué le pasó? ¿Qué haja? ¿Qué haja? ¿Qué haja? ¿Qué haja? ¿Está temblando? ¿Está temblando? ¿Está temblando? Yo dije que las puertas no ¡Es una broma! ¡Ya está! ¡Es una broma que la hicimos nosotros! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Autin! ¡Autin! ¡Llamar médico! ¡Autin! ¡Es una broma! ¡Era un chiste para... ¡Autin! ¡Autin! ¡Está llamando! ¡Está llamando! ¡Lo de Autin no es una broma! ¡Lo de Autin no es una broma! ¡Dijimos que la puerta no! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Primero! ¡Hola! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ten cuidado! ¿Quién está acá? ¡Fuera! ¡Papa please! ¡En el nicho! ¡Lleva un auto! Calle un auto. Es el vecino. Calle un auto.